La Cátedra Libre de Héctor Schmuckler es una propuesta del Centro de Estudios Avanzados que está pensada como una construcción social del conocimiento. Hemos pensado esto como un espacio de diálogo entre la universidad y la ciudad. La primera clase, digamos así, está a cargo de no registre, que está acompañado por el joven profesor también de la universidad, Nicola Carayal. La segunda clase, que va a ser en el Centro de Estudios Avanzados, tiene como temática la tecnología y la comunicación, y los invitados son Cristian Ferrer y María Gabriela Gásquez, que es de San Luis. La tercera de las clases, que también está programada, el miércoles 4 de septiembre, en el Archivo Provincial de la Memoria, y está a cargo de Hugo Bessetti, en conversación con Mario Paulino. Cada uno de estos encuentros se piensa como una serie de conversaciones, en donde también se abre el espacio para el público, para la intervención, y hay una cuarta clase que se ve en octubre, que todavía no están definidos quienes van a ser los que van a conversar sobre algunos de los aspectos referidos a la obra y al pensamiento directo del mundo. La cátedra libre se piensa, digamos, como un espacio de diálogo. El marco es esta idea de construcción social del conocimiento, es decir, la universidad se debe a la comunidad y la sostiene, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, entonces la universidad debe, digamos, abrir los canales de comunicación para que exista un diálogo, y esta es una de las formas de hacerlo.